Música Morirán, ojos negros Ya me traes muy apasionados Música No pierdo las esperanzas Quiero tener que amanecer Música Desde que te conocí Me dejaste lleno amanecer Música No pierdo las esperanzas De tener que amanecer Música No pierdo las esperanzas Música Solo hacia mi me encantó Música Yo por ti la mano en la vida Y por ti la mano en la vida Música 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 Música